Ordalía No dicen ni dónde están Qué hicieron ni nada Vamos a hacer ese homenaje con esta obra Vamos a hacer una extra entre este Entre este así como maquillar Toda esta parte de la cara Pero manejando dorado, naranjas y rojos Y un toque de negro para que aviven los demás Y como nosotros tenemos un personaje Con el cual caracterizamos a ese individuo Entonces eso es lo que desarrollamos Si somos un vendedor estamos siempre ofreciéndole al público Incluso que no es de la obra Y a los transeúntes otros de la obra Y en el momento de la tragedia Entonces asumirla como real para poder caracterizarla Nosotros tenemos que ver El personaje de él es como un personaje estelar, es como un fuego, como un cometa. Es como una especie de llamas en la cara, o algo que se vea como fuego, por decirlo así, que es lo que representa entre el amarillo dorado y rojo, que es lo que representa como tal el personaje. Hay bastantes diferencias, pero digamos, lo que más me enfoco es que en el teatro de calle no se sabe qué se espera, qué público vamos a tener, es un público incierto. Normalmente cuando es teatro de sala son personas que pagan una boleta por entrar a ver teatro, en cambio aquí llega el teatro hacia las personas, entonces no sabemos cómo lo vayan a tomar o cómo lo vayan a recibir. Es como un teatro arriesgado, por decirlo así. Tengo miedo al amanecer porque es habitable el sol se atraje de verlo. Cuando atardece, porque puede no salir mañana. El teatro de calle tiene la particularidad de que es un teatro más de la gente. Es una obra, las obras de teatro son más de la vivencia actuales del pueblo, de la gente, de los barrios, de las calles, de las plazas. Y con esas vivencias nosotros hacemos una dramaturgia y volvemos a los mismos sectores populares a llevarles esas vivencias transformadas artísticamente. Y el espejo nunca se ve ya mi rostro muerto. Oídme bien. ¡Tengo miedo! Vamos. Deja que otros se preocupen de los osarios. Camarada certera, estrella, pájara y planeta. Viene la luna, viene la quema, viene el cometa. El oráculo del cielo, las señales de fuego, el movimiento perpétuo, de la música y del sol. La tierra se acaba y sube la esperanza. La esperanza nace a pesar de la matanza. La tierra se acaba y sube la esperanza. La obra se llama Ordalía, yo estoy presentando un soldado, uno de los soldados que entran a la guerra. Con una actitud fuerte llegamos a mandar, llegamos a que todos tienen que hacernos caso, ayudarnos a la gente a tratar a todos. Hasta que llegamos y los capturamos no nos llevamos. Estrella y flecha, arco y centella, chispa nueva. Observen que en la noche iluminada rueda una estrella de cristal que tiembla, y allí encuentran sus ojos en lo oscuro, el misterio encendido. ¡Viene la luna! ¡Viene la quema! ¡Viene! ¡Ven a ver! ¡Viene la luna! ¡Viene la luna! ¡Van a ver! ¡Viene la luna!» ¡Viene la luna! Dentro del camino de la alegría de la camp Defendzía! de lo radio, ¡ la luna! ¡Viene la luna! ¡Viven a la mesa! Subtit tejlo! Pensamos que ha sido una gran cosa porque nos deja ver el nivel del montaje y que tenemos que implementarlo y para mejorarlo. Entonces yo agradezco mucho que hayamos podido hacer esta función. Agradezco a Contra Cultura porque nos ha hecho esforzar bastante para lograr mostrarla en el día de hoy. ¿Qué te puedo decir? El público se comportó muy bien. Gracias a Dios hubo mucho público aquí en el barrio La Feria. Estuvo muy atento, los niños muy pilos de toda la presentación. Fue algo muy bonito, la gente sintió la obra como tal. Este es un barrio muy vulnerable donde hay personas de escasos recursos y traer todos estos espacios culturales hacen que ellos se enriquezcan. Que sí se puede, que sí se puede estar en el arte. Que tenemos opciones, que no solo es lo que nos dicen. Es lo que nos dicen. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!